Muy bien, estamos en un nuevo espacio de entrevista tal como se lo habíamos anunciado. Está con nosotros el economista Andrés Robalino, director ejecutivo de la Cámara de Industrias, Producción y Empleo. Él nos acompaña para hacernos una invitación a este simposio Revolución Industrial 4.0. Andrés, bienvenido, qué gusto que nos acompañe en unción. Y bueno, con esta invitación a la gente que nos está viendo. Sí, muchísimas gracias por la invitación, por la oportunidad de poder conversar con ustedes y con todos los televidentes. Como tú sabes, la Cámara de Industrias siempre está trabajando en mejorar los niveles de productividad de nuestras empresas afiliadas y de todo el sector productivo, no solamente del Cantón Cuenca, sino de la provincia de la Azuay. Y un tema clave para mejorar estos niveles de productividad es justamente la innovación. Todo lo que es generar un mejoramiento en sus procesos de digitalización, sistematización, todo el manejo de Internet dentro de los procesos y otros temas más que actualmente se los está tratando dentro de esta cuarta revolución industrial que se le denomina Industrias 4.0. Que ya se ha dado algunas exposiciones a nivel nacional, pero es que es la primera exposición importante con representación de empresas alemanas específicamente, ya que lo estamos haciendo con la Cámara Ecuatoriano-Alemana este evento, y también con empresas y la Universidad Politécnica Salesiana y con empresas de Cuenca. El objetivo es presentarles a nuestras empresas afiliadas y el sector productivo una forma de poder mejorar su productividad, de poder adaptarse a esta nueva revolución industrial y que busca posicionarse mucho mejor en el mercado nacional e internacional. Qué gusto saber que la Cámara hace este tipo de actividades, eventos que realmente valen la pena, que les invitan a los industriales a estar siempre actualizados, un paso adelante con lo que se da en el mundo. Y también esa integración que se da por parte de las universidades, en diferentes ámbitos, diferentes aliados que logran ustedes obtener. Me da muchísimo gusto poder contarle esto a la gente. ¿Y cuándo es este simposio? ¿Cómo se lo ha organizado? Sabemos que tienen agenda llena y que está bastante completo para los asistentes. Sí, por supuesto. El simposio se lo realizará el próximo día jueves 25 de octubre en el Hotel Oro Verde. Será desde las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde, es un día completo, en donde inclusive a los presentes les serviremos un almuerzo y un break para que no se aparten de este medio ambiente de industria, de revolución industrial. Que puedan estar todo el día ahí. Que puedan estar todo el día y más que nada que puedan conversar con los expositores, porque creo que ahí es cuando uno comienza a generar un mayor interés, porque el contacto con esos expositores que tienen un conocimiento muy importante sobre lo que significa la revolución industrial, todo lo que les indiqué, sistematización, automatización, internet de las cosas, las famosas impresiones 3D que ahora se habla también que puede sustituir muchos de los productos que utilizamos diariamente. Tenemos empresas importantes que van a participar como expositores, una de esas de Siemens, muy reconocida a nivel mundial, pero también la empresa Cuencana Tarpuc, que es una empresa que ha desarrollado un producto tecnológicamente muy avanzado y que está ayudándole a Cuenca a posicionarse también como una ciudad que mejore esos niveles de tecnología. Entonces vamos a tener un día completo, esperamos contar con todos ustedes, desde los estudiantes, empresarios, profesores, emprendedores, pequeños, medianos, grandes empresarios, no importa, el objetivo es que asistan. Por ejemplo, ya en cuanto a las empresas que sin duda han sido invitadas, quienes están aptos para asistir, por ejemplo, de qué departamento son los más opcionados a ir y los estudiantes de qué carreras serían los indicados para estar ahí como parte de este simposio. A ver, por parte de las empresas en realidad todo lo que tiene que ver con la búsqueda de una mayor automatización o digitalización no solamente se requiere que sea revisado por los departamentos de tecnología, producción o también pueden ser recursos humanos, sino que esto debe ser un conocimiento desde la gerencia general para que se pueda regar. Así que mientras más participantes de las empresas tengamos va a ser mucho mejor. Por ejemplo, hay empresas que nos han reservado 12, 15 entradas para que no solamente esté un departamento, sino que estén varios departamentos porque la revolución industrial, la cuarta revolución industrial, no solamente le afecta a un departamento específico, la revolución industrial se lo puede implementar en el sector, en el departamento de marketing, de ventas, de comercialización, de producción, etc. Entonces son varios los departamentos que pueden ser beneficiados. Por el lado de estudiantes, más o menos es la misma historia. La revolución industrial o lo que puede beneficiar no solamente puede estar dirigido a diseñadores o no solamente puede estar dirigido a áreas técnicas, sino también a áreas administrativas que al final pueden servirles para potencializarse dentro de un empleo. Entonces creo que justamente, y eso es lo que ha sucedido en las tres precedentes revoluciones, cuando en los años 1700, luego 1800 y 1900, se dieron cambios específicos en la tecnología del uso de diferente maquinaria para ser mucho más productivos. Y eso fue desarrollado por diferentes sectores, no por uno específico. Entonces creo que este tipo de eventos es para todos los cuencanos, para todos los azuallos y que se puedan beneficiar del conocimiento de estos expertos. Clarísimo. Entonces, todos están invitados a ser parte de este simposio. Cuénteme un poquito acerca de los precios, si es que es posible, y cómo la gente hace para inscribirse. No sabemos que ya es el próximo jueves y que tienen que aprovechar para hacer su inscripción lo más pronto posible y no quedarse fuera de este evento. Sí, bueno, primero tenemos un precio especial para estudiantes, 40 dólares que es el precio para ellos, estudiantes y representantes de universidades. Luego vienen las empresas afiliadas que tienen un precio de 65 dólares y luego las no afiliadas de 90 dólares, todas masiva, por supuesto. Tuvimos un proceso de preventa hasta el pasado viernes 12 de octubre, en donde tuvimos más de 100 inscritos al evento. Es un cupo de 200, así que en los próximos días seguramente vamos a cerrar el cupo. Prácticamente la mitad ya está asignado. Exactamente, entonces más bien les llamamos a que con urgencia nos llamen y hay varias formas de adquirir las entradas. Pueden llegar a las oficinas de la Cámara, pueden comunicarse con las oficinas de la Cámara al 288-5070, también en la página web o en las redes sociales de la Cámara, Facebook o Twitter también lo pueden hacer. Los pagos también son de varios tipos, transferencias electrónicas, tarjeta de crédito, tarjeta de débito o pago en las mismas oficinas de la institución. Muy bien, todas las posibilidades abiertas entonces, para que no se pierdan este Simponción Andrés. El tiempo se nos ha terminado, sabemos que el tema es extenso. Sin embargo, muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes, muchas gracias. Y sabemos que va a ser un éxito. Sí, por supuesto, y muchas gracias y les esperamos. Vamos a una nueva pausa, enseguida regresamos con más de nuestro informativo Primera Hora.